El Heraldo Luego de los allanamientos realizados por parte del Ministerio Público, abandonada hayan lujosa mansión del Clan Montes Bobadilla. Propiedades de ensueño en un estilo de rancho mexicano, similares a las vistas en narconovelas, son parte de los bienes asegurados al Clan Montes Bobadilla, un peligroso cártel que inició operaciones en Honduras desde la década de 1990 y que sigue traficando drogas a Estados Unidos. El Heraldo tuvo acceso a material audiovisual exclusivo donde la opulencia de la estructura criminal que ejerció sus operaciones en el Atlántico Hondureño quedó evidenciada. Las comodidades de los que han movido cientos de toneladas de droga no pueden esconderse. Aunque uno de los inmuebles que fue incautado por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el Ministerio Público estaba desocupado. Las paredes de la mansión parecen relatar que en algún momento desde ahí se gestaron planes relacionados con droga proveniente de Sudamérica. Además, también la ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, responde a la vinculación con Roberto Pitu Pineda. Soy una mujer casada. Fueron las palabras de la ex primera dama de Honduras, Ana García, ante las vinculaciones sentimentales que le han hecho en las redes sociales con José Roberto Pitu Pineda, subcandidato a la Alcaldía Capitalina. A veces pareciera que es un poco de violencia política en contra de nosotras las mujeres, pero son cosas a las que no les he tomado importancia. En el sentido de cualquier comentario o situación así, mencionó la precandidata presidencial del Partido Nacional. Aseguró, yo soy quien soy, soy una esposa, soy una madre. Y esto es parte de las campañas de odio a las que desafortunadamente nos hemos expuesto y hemos tenido que sufrir en los últimos años. García detalló que José Roberto es una persona que conocimos desde muchos años atrás. El trabajo en el gobierno de Juan Orlando, él fue parte de la estructura de campaña del Distrito Central. Es una persona que tiene experiencia política, que ha sido un excelente operador político, que ha conformado un gran equipo de trabajo, contó la aspirante política. Y en Noticias Económicas también le comunicamos que en julio terminará la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular de China. Los gobiernos de Honduras y China decidieron ampliar la negociación del Tratado de Libre Comercio, efectuando una sexta ronda en la última semana de julio próximo. En la quinta ronda de negociación se acordaron medidas sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros, facilitación de comercios, propiedad intelectual y servicios financieros. En total se han acordado 21 de 23 capítulos, quedando pendiente temas relacionados con la inversión y cooperación en normalización y evaluación de la conformidad en el periodo interseccional. Ya hay un acuerdo específico para buscar un mecanismo conforme a Naciones Unidas y no haya cláusula CIADI en el Tratado de Libre Comercio que se sigue negociando, dijo el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina. Además, también le comunicamos que critican renovación con Hugo Lorenz para hacer lo que en Estados Unidos esto por 40 millones de lempiras. Pagar un total de 1.6 millones de dólares, poco más de 40 millones de lempiras, por 18 meses de lobismo en Estados Unidos por la firma Arnold & Porter. Ha sido duramente criticado en diversos sectores en el país. Los consultados por el Heraldo consideran que no se han visto resultado desde junio de 2023 que se contrataron los servicios, representando un pago de 90 mil dólares mensuales hasta diciembre de 2024. Por su parte, el experto en derecho internacional Graco Pérez opinó que habría que ver para qué contrataron ese lobismo porque se puede tener diferentes objetivos. Si es para tomar acciones desde Honduras que pueden molestar o causar fricción con Estados Unidos y se contrata un lobista para suavizar el efecto. Lester Ramírez, abogado y miembro de la sociedad civil, concluyó que el lobby fuerte es con la embajada de Estados Unidos. Y mostrar que Honduras tiene buenas relaciones con organizaciones de sociedad civil y con inversionistas. El verdadero lobby está aquí en Honduras. Además, también Honduras ya se está acercando a países asiáticos esto para invertir en agricultura. Miguel Medina, ministro de inversiones, anunció ayer que están por cerrar acuerdos con representantes gubernamentales de Emiratos Árabes y Arabia Saudita para invertir en la agricultura de Honduras. A su vez mencionó que están desarrollando agendas de cooperación con funcionarios de Qatar y Kuwait. Estamos trabajando con los países árabes y hay que decir que tenemos mucho interés en países como Emiratos Árabe, Arabia Saudita y estamos trabajando en una agenda en común con la Cámara de Comercio de Emiratos, indicó el funcionario. Medina puntualizó que con esos países hemos tenido muy poca relación y hay interés de parte de ellos en áreas como agricultura, mediante la seguridad alimentaria de sus países. Con Arabia, ellos están viendo cómo comprar tierras, sembrar su comida y crecer la línea de carnes. Sobre el interés de esos países en Honduras, dijo que quieren invertir en agricultura para asegurar productos de comida para su población. En tanto, aseguró que se han creado poco más de 11.000 empleos en el actual gobierno mediante la inversión extranjera directa. A esta hora nos vamos a una breve pausa comercial. No le cambie, ya volvemos. Continuamos con más información. También le ampliamos detalles acerca de lo que se ha convertido actualmente la ciberestafa, una amenaza creciente que proviene de países de Sudamérica. Casi todas las personas que tienen un usuario en alguna red social, mensajería instantánea o correo electrónico han sufrido un intento de ciberestafa y muchos han sido víctimas. No tengo idea de cómo hacen para conseguir mi número, pero me han intentado estafar de varias maneras. Una es que me escribe una gringa heredera de millones que busca a quien darle ese dinero. Otra es ofreciendo trabajo y también cómo ganar dólares desde casa, expresó un ciudadano bajo anonimato. Según las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones, muchas son las formas en que redes criminales nacionales e internacionales buscan estafar a los hondureños usando la tecnología. Las autoridades de la DPI han recibido denuncias e identificado al menos cinco formas de ciberestafa. El subcomisario de policía y vocero de la DPI, Juan Savillón, explicó que la ciberestafa se realiza mediante redes sociales, especialmente Facebook, WhatsApp y llamadas telefónicas. Además, también le anunciamos de que el Partido Liberal ve de forma positiva la creación de una nueva corriente liderada por la diputada Maribel Espinosa. Con buenos ojos, es vista desde el interior del Partido Liberal la conformación de un movimiento bajo el liderazgo de la diputada Maribel Espinosa para el proceso primario a celebrarse en mayo de 2025, ante el anuncio de la formación de la primera corriente interna en la institución rojiblanca. Impulsada por Espinosa junto a Marlon Lara, se conoció de manera preliminar que el movimiento en creación cuenta con el respaldo de 10 de los 15 miembros que conforman el Consejo Central Ejecutivo. Asimismo, el movimiento es respaldado por un grupo de los actuales diputados del Congreso Nacional y altos dirigentes liberales, entre ellos Mauricio Villeda, José Alfredo Saavedra, Yuri Sabas, Suyapa Figueroa, Darío Banegas, entre otros. Además, el apoyo del ex designado presidencial Salvador Nasralla. Entre otras noticias, también el Colegio Médico de Honduras califica prácticamente como una extorsión. Las deducciones que se están realizando a los salarios por aportaciones al Partido Libertad y Refundación. Entre 3% o 4% del salario les dedujeron a personal médico que labora con la Secretaría de Salud, en concepto de aportación voluntaria al Partido Libertad y Refundación, retención que ha sido calificada como extorsión por el Colegio Médico de Honduras. El titular del Colegio Médico, Samuel Santos, señaló que los más vulnerables son los empleados que trabajan por contrato. Son los más débiles que no se pueden defender porque les dicen que si no dan una contribución al Partido Libre, no les van a dar contrato de trabajo. Santos manifestó que en la actualidad ese cobro se aplica a todos los empleados. En el caso del Sistema de Salud, la Unidad de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud envió una nota a los directores diciéndoles que se hiciera una deducción a los que trabajaban en los hospitales, centros de salud y todos los lugares. Es inaudito calificarlo. El médico y diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, indicó que lo que hizo el Partido Libre constituye un delito y que si no devuelven el dinero a los empleados, se interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público. Y lamentablemente le comunicamos que un niño hondureño muere tras mordedura de un gato con rabia. Entre el luto y la preocupación se encuentran los pobladores de Ocotepeque luego de que un niño muriera a causa de una mordedura de un gato doméstico, según explicaron las autoridades en las últimas horas. El niño de seis años, de quien no trascendió su nombre, era residente en el municipio de Sinuapa, en el departamento de Ocotepeque, al occidente de Honduras. De acuerdo al reporte del establecimiento de salud de esa comunidad, él fue víctima de una mordedura de un gato el 13 de abril del presente año. Pero luego de la atención primaria, sus padres decidieron llevarlo a un hospital del vecino país El Salvador. Lamentablemente, el niño murió el 21 de mayo en ese país centroamericano. De acuerdo a un comunicado emitido por la región departamental de salud de Ocotepeque, desde el centro médico salvadoreño, les confirmaron que la causa de muerte fue rabia transmitida por el animal, cuya fuente de transmisión habría sido un murciélago. Y de esta forma finalizamos nuestro resumen informativo por parte de Diario El Heraldo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.